Soy hecho lo que he dejado, soy toda la sobra de lo que se roba, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, pero eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, menos de obra y campesina para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor en los tiempos, el color a mi amado, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardes. Soy el desarrollo, el carnet de vida, un discurso político, tinza lima, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de mi desaparación, la sangre de tus penas. Soy un pedazo de tierra, que vale la pena, un canasta con fríjoles semanalado, con su inguaterra, en el otro mundo de los goles. Soy lo que sostiene viva pena, las vidas del sal, de planetas, mi corazón y llena. Soy lo que enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, no pueblos de tiernas, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las lluvias, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los labros, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sufrío, la tierra que quema, que ya mis montañas. Tengo el sol, que me cerca la lluvia que me baña, me siento embriagado con peñote, un trago de polque para cantar con los piriantes. Todo lo que necesito, tengo en mis pulmones, respirando al sol clarito, la altura que sufoca en las muelas de mi boca, bascando coca, en otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una niña de pleta de bobas, un cañal bajo el sol de Cuba, soy el mar Caribe que imagina las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alergia, tú no puedes comprar mis colores, tú no puedes comprar mi alegría, 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 tú no puedes comprar mi alergia, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi alegría, aquí se me comparte los miedos de Whatsapp, Este pueblo no se ve una con maravillas, y si se derrumba, Dios lo reconstruyó. Tampoco crees de miedo cuando te miró, para ti te recuerdo, en el día pechino. La operación Condor, me hiriendo a mi vida, tendón no operado, nunca lo olvido. Oye, aquí se respira la noche, yo canto porque se escucha. Oh, sí, sí, eso, aquí, nos juntamos de pie, que viva la América, no vuelves contra mi vida. Thanks for watching. Bye.